Día en día del género urbano Género Urbano Género Urbano Género Urbano Con un flow violento Con un flow violento Con un flow violento Haciendo desde hoy Vamos, esa Y solo esa canción Esto sigue como dice por ahí un parcero Vamos para otra sesioncita musical esta noche Apenas estamos ahorita relajadito y cortico Pura improvisación de la silla del amor Papi, ahorita si estás trabajando, ¿no? ¿Jugando parchís, papi? Papi, de cero Mira, ya grabamos la guía, papi Vamos a darle Gracias por ver el video Hey, todo el mundo pendiente que mañana sale un tema que se grabó hace tiempito con Yandar y Justin Así que todo el mundo súper pendiente, voy a estar posteando, me encanta el tema Espero que a ustedes también les guste a todos mis seguidores, un abrazo ¡Suscríbete al canal! Tengo una duda y quiero que ustedes me ayuden a resolverla Bueno, me llegó este PC, sí o qué Tiene estos inicios de golpe, que bueno, por ahora pues no tanto, pero digamos este estuvo muy pesado Todo esto era un vídeo, no soy tan monstruo para eso Más los posibles daños que pueda tener, ¿no? Entonces qué harían, ¿eh? Entonces qué harían Pero me genera desconfianza, porque puede que, puede, puede que necesitas que esté sirviendo Puede que de repente mañana ya se dañe Más los vidrios que tienen muchos que pues que no puedo sacar Porque tendría que desensamblarla toda y no, yo tampoco es por dentro Si me entiendes No sé, me genera desconfianza Pero a la vez, digamos, yo la prendí Y prende bien, pero Y aquí abajo también, escuchen Que debería ser soldado O sea Sí, normal Entonces esto me imagino que fueron golpes muy fuertes que lograron zafar algo que debería ser soldado Aquí seguimos Poniendo a prueba Dos pececitas Monitador Ahí vamos Otro detalle Es una computadora que Que me esforcé mucho para poderla comprar No vale diez pesos Entonces te llega con golpes, con fracturado todo así de vidrio Vídeo Yo me tengo que quitarlo porque estaba todo fracturado Hecho añecos Se metieron pedacitos de vidrio Aquí adentro Y digamos esta parte No sé si alcanzan a verlo Empieza muy bien Pero aquí al final Pues ya está zafado No sé si alcanzan a verlo No sé si alcanzan a verlo No sé si alcanzan a verlo Gracias. 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 Gracias.